Bueno, es una obra muy importante de pavimentación de Ayacucho, es una transversal a las paredes que en esta etapa se van a pavimentar en 1.100 metros, más de un kilómetro. Es parte del recorrido de la línea 1 y se va a hacer como corresponde, con los desagües que por caros que sean hay que hacerlo, el pavimento hormigón de 15 centímetros con una buena base, de manera que el colectivo circule sin problema y que dure muchos años, porque donde pasa el colectivo hay que hacer los pavimentos en condiciones adecuadas para que duren. Es una obra en el marco del Acuerdo Capital que con el gobernador Lifchi suscribimos en su momento y estamos cumpliendo con esa palabra empeñada. Tiene que ver con la accesibilidad para todos los barrios del noroeste, por eso estamos aquí en la Vecinal del Tránsito, pero Juventud del Norte, Escarafía, Acería, todos los barrios del noroeste de la ciudad, acceden, entre otras, por Ayacucho, que es una de las principales, y está en el marco, como decía, de otras obras donde priorizamos el transporte público porque son las calles que la mayor cantidad de gente utiliza, incluso durante los días de lluvia, para que no haya las dificultades que todavía hoy tenemos, que como en la temporada de lluvia de abril, buena parte de la red vial está intransitable porque son calles de tierra. Donde hay colectivo queremos priorizarla y bueno, estamos haciendo otras obras en Favaloro, Punta Norte, Padre Quiroga en Santa Rosa de Lima, Bernardo de Ligosen en las vecinales Liceo Norte y Santa Rita, para ir resolviendo y vamos a buen ritmo la totalidad de los recorridos de colectivo con pavimento. Si no está licitado todavía, ¿cuál es el periodo o el plazo que se estima que puedan estar terminadas las obras? Bueno, tendremos un mes, un mes y medio de los trámites de licitación, firma del inicio de obra, y es una obra que si no recuerdo mal, tiene 8 meses, incluso el corrimiento de todos los servicios, de agua, de iluminación, etcétera, para que quede en buenas condiciones. Si el tiempo lo permite, es un plazo muy razonable, debería estar terminada, digamos, para el inicio de clase del año próximo, debería estar en condición. ¿Y la inversión? La inversión es más de 40 millones de pesos, vamos a ver las ofertas definitivas. Como decía, tiene una buena parte, casi un tercio de inversión en desagües. Estamos a unos 200 metros aquí, haciendo el desagüe troncal Larrea, que va a trabajar junto con el desagüe que se va a hacer debajo del pavimento hormigón. Es un conducto rectangular, también muy importante, que va a aliviar toda la zona.